Dura, 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 que es la dura mamá rifa porque tú te me sientas Dura mamá, chiste que fuiste de la y veo Dura, mira como voy a tu pierda Dura, dímelo, dímelo, con el que es la dura Yo te doy un bebé y te te pierda Dura, 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 con el amor que yo en la patria Te baila y me distinto que la noche me va a ir chocando Te llena de una y se sigue teniendo la vida Como una ventina donde veo con los live La poderosa, eres que una dosa Hay muchas mujeres con el techo también ¡Ey! 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 Mi camarita es como una esposa Tienes un toque, toque, toque Brinde mi parte que te dice una especie Que me dice toque, toque, toque Prende una vez, te lo que me ha que decir Dura, 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 que es la dura Dura mamá, chiste que te sientas Dura mamá, chiste que te sientas Dura, mira como voy a ir en tu piel Dura, dímelo, dímelo como te lleva Dura, yo te doy un grande de dieta Dura, 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 dura Dura, yo me voy, 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 voy Vamos, vamos, y antes me voy a ir Dura, bam, bam